Nosotros ratificamos que esto no se entiende porque los vecinos, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, le hemos aprobado el presupuesto más alto de la Argentina y de América Latina a la salud, 7.500 millones, con una cláusula que le permite extender el presupuesto a más de 8.300 millones de pesos y no puede ser que tengamos techos que se caen, cables que van por afuera, funcionando las ventanillas un 50% por la falta de personal y los sueldos tampoco estamos de acuerdo porque no tenemos los mejores sueldos y se han privatizado áreas fundamentales de los hospitales porque han puesto empresas amigas del jefe de gobierno que esta asociación trabajadora del Estado siempre se pronunció en contra de las tercerizaciones porque es un negocio que solamente se llenan los bolsillos algunos y utilizan las instalaciones del hospital, las herramientas del hospital y lo que llevan adelante es un vaciamiento para justificar esta tercerización. Por todo esto es que estamos acá en esta primera jornada del paro de 48 horas, mañana vamos a estar en el Durán y así lo vamos a ir extendiendo al resto de los hospitales. Obviamente es la política de desmantelar lo público para hacer como intentan hacer en el Borda con tierras públicas, hacer negocios privados. Entonces yo creo que esta es la política de Macri, de una ciudad de dos pisos, una donde vivan los ricos como reyes y el resto de la comunidad empobrecido, reprimido y creemos nosotros que tenemos que avanzar en generar conciencia que permita que los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires cambien de actitud en el buen sentido de la palabra y se termine además con la persecución. Nosotros somos poco en la sala, ¿viste? Mi sala es de neurocirugía y hay cuatro servicios, pero nosotros somos cuatro a la mañana, a la tarde hay una sola y a la noche hay una sola, ¿viste? Y entonces no se puede manejar una sala con 14 pacientes porque a veces los neurocirúrgicos son críticos. Están sobrecargados de trabajo, falta personal, falta todo. Y el único quirófano que funciona es la de mi sala y otro. Son tres quirófanos en total, ¿viste? Y se van postergando la cirugía. Hay 17 quirófanos y funcionan tres. Funcionan tres porque la planta de quirófano central, que era de 14 quirófanos, está en el fondo y eso no funciona, totalmente no funciona. Dicen que está el tomógrafo, yo no lo vi, ¿viste? Pero dice que falta técnico para funcionar eso. Hasta ahora no se sabe nada. Y nosotros lo que queremos, ¿viste? Que tener más compañeros y el aumento salarial, que estamos allá abajo, ¿viste? Nosotros nos sobrecargamos de trabajo por la misma plata. Yo lo que quería decirle al señor Macri, ¿quién es él tiene que estar acá con el director del hospital a darnos la explicación y tienen que sacar la cara? Acá no podemos estar nosotros como en un corralón. Si venimos acá es porque no tenemos plata.